Muy buenas a todos, soy ServalSans y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco 2 Bueno chicos, acabamos de conseguir varias cosillas por haber completado la Pokédex Entre ellos, un pase, lo voy a enseñar aquí en la bolsa Un pase que nos da acceso a la Reserva Natural Que lo tengo que tener por aquí abajo, sí Permiso necesario para acceder a la Reserva Natural Lugar que solo unos pocos conocen Así que bueno, pues nos tenemos que ir a... A ver, aquí a Loza Vale, en Ciudad Loza lo que vamos a hacer es coger ese avión para poder acceder a la Reserva Natural Nos lleva Gardenia volando Así que vamos a Ciudad Loza y entramos en el aeropuerto Y hablamos con la azafata Servicio de transporte en Loza, mandamos lo que sea en un periquete Anda, tienes un pase Muy lejano de Teselia, la Reserva Natural ¿Quieres que te lleve hasta allí? Pues venga, muy bien Nos voy a informar a Gerania Y así... He dicho Gardenia antes, ¿verdad? Sí, pero a Gerania Así que sube al avión y espera un poco Pues venga, que cogemos el avión Y a volar Adiós Que nos vamos Y estamos en la Reserva Natural Además está aquí Gerania Pues bueno, aquí hay algunos objetillos que conseguir Y un Pokémon especial Así que vamos a ver Creo que objetos ocultos no había ninguno Estoy un poco... Se me nota en la nariz como así Que no pronuncio bien ni las N ni nada Porque tengo una congestión de la alergia Y yo creo que estoy diciendo las N Que parece que estoy ahí Yo que sé cómo Pero bueno, ahí hemos cogido eso Que creo que era una más poción Que ni me he fijado porque estaba diciendo eso Ahí tenemos otro objeto Que ahora vamos por él Tenemos aquí Cascada Bueno, y un Pokémon Vasculín Mira, me vas a servir para subir De nivel Al 76 Ya que me ha salido Y además voy a poner A ver, ¿tú cuánto te queda? Pues mira, tú me vas a servir también para subir de nivel La verdad Vale Vamos a subir por aquí Un paso más Para subir por la Cascada Y aquí tenemos otro objeto Que es un Caramelo Raro Para Lucario va a venir bastante bien La verdad Para que suba también el 76 Y por aquí abajo Creo que no había nada más Vale Bueno, hemos dicho que lo del Zauri Es que Juraría que no hay nada con Zauri aquí Bueno, por aquí me sale otro Pokémon Un Weasel Del cual vamos a huir Porque este no nos va a dar mucha experiencia El último objeto que nos queda es ahí Así que vamos a ir a por él Tenemos que venir por aquí abajo Vamos a ver ahora al Pokémon especial Vamos a verlo Que es que siempre me gusta mantener la intriga ahí en los vídeos Pero realmente lo pongo en el título Entonces tampoco que haya mucha intriga Pero bueno, me gusta Asorción agua Y volo a sombra Y fuera Vale Venimos para acá Nos tenemos que meter Vale, no hacía falta meterse por la hierba Pero Pero está más guay Y... ¡Oh! Sorpresa Un Axolus negro Vamos a coger primero el objeto Que había por aquí Que nos teníamos que pasar el agua Me parece Vamos a hacerle el rayo hielo Y me falta uno Uno más Porque este me ha dado poquita experiencia Aquí tenemos El último objeto Son tres objetos Que son la más poción El caramelo laro Y esta Maxi pepita Vale Vamos a hacer de nuevo surf Vale No puedo salir por aquí Tengo que dar toda la vuelta Vamos a luchar contra este Nathleaf Que le vamos a hacer otro rayo hielo Y listo Ahora sí Al nivel 76 Vale Y ahora Vamos a ponernos A Zeta El primero Vale Aquí estamos al lado del Axolus Vamos a guardar Por si no lo cargamos Igual como si fuera un Pokémon legendario Y hablamos con él Axolus Y lo tenemos aquí A luchar contra él Un Axolus Daini Pues venga A por él Vamos a ver No sé No sé Si de un puño hielo Me lo voy a cargar Pero yo diría que no No debería cargármelo Pues sí Sí me lo cargo Vale Había que probar Por eso hemos guardado también Para reiniciar Y Entramos de nuevo Bueno Esta era de prueba Era de prueba Axolus Segunda oportunidad Ya hemos visto que Puño hielo Y él no No Venga Axolus salvaje De nuevo Segunda oportunidad Pues vamos a hacerle Puño trueno Ahora ya directamente Yo es que digo Hombre Un Axolus Es fuertecillo Digo Un puño hielo Hombre Es muy efectivo Hostia Pero es que menos Lo que le quita el puño trueno Sin ser efectivo Eh Mierda Ya no le puedo hacer Un datrueno Es que no quiero quemarlo No quiero quemarlo Vale Guillotina Eso no me afecta Voy a lanzar Ultraval y eso Hasta que A lo mejor se captura Vaya Pero no creo Pero hasta que se me pasen Los efectos de monfa Y le puedo hacer Onda trueno Aunque mira 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 Tres 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 Hostia Si se captura Pues a la primera Vale Axolus capturado Y A la caja 5 Bueno y tenemos un Axolus shiny No se si desde aquí Podemos usar vuelo No Desde aquí No se puede usar vuelo Porque estamos muy muy lejos Como nos había dicho La tía Así que Nos tenemos que ir Obligatoriamente Con Gerania Hola Con mi avión Está a tiro de piedra ¿Quieres regresar a la loza? Pues venga Que nos subamos Y volvemos Vale Pues ahora si Vamos al centro Pokémon Y vamos a echarle Un vistacito A este Axolus Y con esto Creo que ya si Creo que ya si Del todo Hemos terminado Todas las cosas Así interesantes Que hay que hacer Ya solo quedarían Pues las cosas De combate A ver Dónde está Axolus Aquí Es shiny Es modesto La verdad es que Bastante Bastante malo Que salga Modesto Un Axolus Pero bueno Ahí lo tenemos Rivalidad Y shiny Sobre todo Estaba guay Era uno de los Shiny Que Que podíamos conseguir Aquí Podemos conseguir otro Y iremos Lo que ya os he dicho Que esto Pues Hemos terminado Todo Lo que hay que hacer Relativo A conseguir Cosas Vale Ya O sea Me refiero a Ir de un lado Para otro Que si consigo esto Que si consigo lo otro Que si capturo a no se quien Que si capturo a no se donde Ya nos quedan A ver Voy a usar vuelo Para enseñaros Nos queda el Pokémon World Tournament Vale Que eso Hay combates Muy guapos Varias modalidades Y todo Os lo enseñaré Vale Y sobre todo Nos queda El Cavernogal Blanco Que si llegamos Hasta El final Pues nos van a dar Otro Pokémon Shiny Otro Pokémon Variocolor Así que son las dos Cositas que nos quedan Ya digo Son todos combates Incluso puedo hacer otro Yendo de nuevo A la Liga Pokémon Porque en la Liga Pokémon Ahora hay Mira de hecho Voy a volar a la Liga Pokémon Hay nuevos Pokémon Y están Mejorados de nivel Entonces Podemos Podemos echarle un vistazo También en digamos Como la revancha A la segunda vuelta De la Liga Pokémon Así que es otra opción Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este de capturar Al Haxoru Shiny Es un like Para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Como siempre Y nos vemos en el siguiente Con la segunda vuelta De la Liga Pokémon Hasta luego Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor Que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor Que puedes hacer